bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto pero que me parece muy interesante respondiendo una pregunta que me habéis dejado una persona que tiene un coche con motor turbo diesel tiene sistema common rail y el problema que tiene es que mientras está frío pues el motor arranca bien acelera bien pero al cabo de unos minutos cuando se calienta empieza al acelerar empieza a dar tirones y si da un acelerón fuerte separa el motor le sale fallo de avería de motor y lo ha metido la máquina de diagnosis y ha salido el fallo p 0 192 esto es bueno fallo del sensor de presión del rail cortocircuito a masa y pregunta a ver si cambiando el sensor se soluciona el problema a ver os diría que en el 90% de las ocasiones se soluciona cambiándolo pero antes de cambiarlo mi consejo es que limpiéis el sensor vale porque a veces entra suciedad por ese orificio por ahí entra el gasoil y esto le da la presión a la ecu de la presión del gasoil en la rampa como digo limpiar esto limpiarlo bien y luego también limpiar el conector vale limpiar el conector porque a veces se ensucia el conector o le entra humedad vale y esto puede también provocar que se quede fallo también puede fallar porque no siempre es fallo del propio conector puede ser incluso el cableado que conecta el sensor con la ecu o incluso la propia ecu vale no es lo habitual pero a veces pasa a ver efectivamente los principales síntomas que suelen dar normalmente suelen empezar fallando cuando están calientes vale cuando se calienta el motor se calienta esta pieza y empiezan a fallar así pero cuando ya lleva un tiempo pues ya falla incluso estando frío dificultad para arrancar conseguís arrancar el motor y va dando tirones acelerar y fuerte os sale en el cuadro de mandos el fallo de motor y se bueno se puede parar el motor o puede entrar en modo de emergencia vale y bueno también otros síntomas que serían pues el ralentín estable bueno pues como digo dificultades para para acelerar no responde bien a la orden del acelerador bueno pues también notáis esa pérdida de potencia incluso que va dando tirones vale esos serían los principales síntomas y luego a ver este fallo el p0192 puede ir acompañado de otros fallos entonces habría que mirar a ver si el problema viene por otro lado vale y bueno tiene hay más fallos que son similares a este que englobarían desde el p0190 el p0191 el p0193 y el p0194 darían los fallos similares al que daría el p0192 vale bueno aquí os dejo este vídeo cortito espero que se haya sido de utilidad y si es así no olvidéis dar un like y suscribiros al canal